Hola que tal amigos bienvenidos a su canal yo soy Kristy, oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosísima receta, vamos a cocinar barbacoa de res, esta es una receta muy especial, receta de mi suegra, este pues comenzamos, ok los ingredientes que vamos a utilizar son aquí tengo carne, carne de res, miren tengo dos kilos y medio de carne aproximadamente incluyendo hueso, aquí tengo esto es chamorro, son pedazos de hueso, esto le da muchísimo sabor a la barbacoa y puros trozos de carne, si pueden ver yo agarré un trozo grande y tenía un buen pedazo de grasita, entonces eso le va a dar mucho sabor también, aquí miren ahí está ya bien lavada y cortada en trozos, ok? y ahora aquí tengo chiles california, chile ancho, ajo, tomate o jitomate, aceite de olivo, vinagre blanco y las especies que vamos a usar son hojas de laurel, pimienta negra, clavo y aquí tengo a junjolí y romero entonces vamos a usar obviamente sal para sazonar nuestra carne y nuestra salsa, vamos a iniciar por pelar a mí, por desvenar desvenar y quitarle las semillas a los a los chiles, así la mayoría de la gente sabemos cómo hacer esto pero en caso de que no es nada más abrirlos así limpiarlos y quitarles bien 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 todas las semillas, ok? los vamos a, así vamos a hacer con todos nuestros chiles y los vamos a poner a coser yo ya adelanté ese paso miren, ya los tengo aquí bien aguaditos, ya se cosieron ok? entonces vamos a hacer nuestro adoro vamos a llevar a la licuadora nuestros chiles y aquí vamos a poner todos nuestros ajos, lleva bastante ajo los tomates, así todo en crudo, ok? y la vamos a moler, la salsa la vamos a moler con el vinagre el romero y el ajonjolí la pimienta y el clavo las hojas de laurel se las voy a poner directamente acá, a la carne ok? y entonces aquí en nuestra carne, a nuestra carne le vamos a poner el aceite de olivo así y le vamos a poner sal aquí la vamos a sazonar bien, bien, bien con sal como ya salamos nuestra carne, no hay necesidad de ponerle más sal que nuestro adobo aquí voy a moler mis ingredientes ya quedó bien molidita, ahora yo me puse guantes porque esta carne hay que... aquí la vamos a... que la sal se distribuya bien 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 en toda la carne y ahora le vamos a poner el adobo y ahora le vamos a poner el adobo le vamos a poner el adobo no saben lo que es esta barbacoa, eh? de verdad y aquí asegurarnos que quede bien 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 cubierta con la carne, con la salsa ahí está ahí está es bastante salsa, entonces ahí queda y así la vamos a dejar reposando mínimo tres horas entonces entonces si la dejan toda la noche mucho mejor pero mínimo mínimo tres horas la voy a tapar con aluminio y la voy a meter al refrigerador y después les... les digo que más sigue ok? ok chicos miren ya tengo aquí la... la barbacoa que puse a marinar huele riquísimo la dejé cuatro horas ahora solamente la voy a poner en esta olla aquí la voy a vaciar para meterla al horno el horno ya lo tengo precalentando lo voy a... la voy a hornear a 350 grados esta barbacoa si la vamos a dejar por ahí tres horas y media yo ahorita al rato que la saque ya les diré exactamente cuánto tiempo la deje en el horno ok? así y la voy a tapar bien tapada con aluminio ok? así solamente bueno mientras está nuestra barbacoa mientras se está horneando vamos a hacer una salsa de guacamole muy sencilla y muy rica los ingredientes que vamos a necesitar son aguacate aquí tengo chiles jalapeños chiles verdes jalapeños tomate verde cilantro limón un diente de ajo y sal ok? vamos a comenzar poniendo todos nuestros ingredientes en la licuadora cada uno durante 3 2 1 1 1 1 2 Ok, la voy a moler Con un poquito de agua Porque el aguacate es muy espeso Entonces se nos puede dificultar molerla Pero ahí con esa Un poquito nada más Aquí le voy a dar una ayudadita con una cuchara Que bajen los ingredientes Y ya, parece que ya está Bueno, ya tenemos nuestra salsa Ahora vamos a ir a traer nuestra barbacoa Ok, amigos Pasaron cuatro horas Y parece que ya está nuestra barbacoa La vamos a sacar a ver qué tal Con mucho cuidadito porque está bien caliente Ahí está Vean eso Miren Ya cuando se está despegando la carne del hueso Vean, se está desbaratando Ya está Así es como tiene que quedar Ya cuando se desbarca Cuando se suelta la carne Ya está Qué delicioso Ok, yo ya me voy a hacer mis tacos Miren aquí A mí me gusta mojar la tortilla con la misma grasita Es la misma grasita que suelta la carne Y acuérdense también que le pusimos Le pusimos aceite de olivo Entonces, aquí voy a sacar carnita ¿Quién dijo yo? Ay, lástima que ahorita no No se puede tener visitas Porque vean qué delicia Como para compartir Y aquí voy a hacer Miren, bien doraditos. Ok, bueno, ahorita vamos, me los voy a preparar y ya, a probar. Ok, pues ya me voy a preparar mis taquitos, con su compromiso. Miren, aquí tengo cilantro, cilantro, cebollita, bueno, voy a echar lío, pues le ponemos bastantita cebollita. Aquí tengo la salsa de guacamole, quedó deliciosa, miren, le dejé la semilla. Dicen que si le dejan la semilla no se hace, no se hace prieto el aguacate, este, pero igual el limón también le ayuda. Muelito. Y limoncito. Qué sacrificada me voy a dar. Bueno, pues provechito. Vamos a ver qué tal. Les juro que me como 10 tacos de estos. Están. Exquisitos. Deliciosos. Muy, muy ricos. La carne está que se desbarata. Bueno amigos, espero hagan esta receta. Está muy rica. Y espero me acompañen en mi próximo video. Yo soy Christy. Aquí en su canal, Delicias y Sabores de mi Tierra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.